La Comuna 27F, ubicada en la parroquia JJ Osuna del municipio Libertador, viene haciendo vida activa en la implementación de políticas públicas para el desarrollo de las comunidades que la conforman. El Plan Comunal Socialista, enmarcado en el Plan de la Patria 2013-2019 y elaborado con participación activa de sus integrantes, es la forma en la cual esta comuna se integra directamente en la discusión del mismo. La idea de hoy es compartir nuestra experiencia que hemos estado armando desde hace seis años con la idea de desarrollar nuestra comunidad. Como ustedes ven, hay una exposición que va desde lo territorial, lo económico, lo social, lo político y lo que es la parte de control y seguimiento, para que nuestra comuna como organización genere todos esos procesos que permitan que tengamos un futuro acorde a lo que está planteado en el Plan de la Patria. Le damos inicio, o le venimos dando inicio desde hace seis años, esto es un trabajo largo, extendido y con mucho esfuerzo de todas las comunidades de los curos. Venimos trabajando la comuna con el fin de darle la forma a nuestras comunidades orientadas hacia el plan del nuevo país, que es el país comunal como tal que se quiere. Nosotros estamos trabajando con un plan que se llama Transformación Integral de Barrio, una política que se crea una sala técnica para generar un diagnóstico y con ese diagnóstico hacer una caracterización de la comunidad. A partir de ahí, nosotros podemos plantearnos propuestas mucho más concretas y de largo aliento, no cuestiones coyunturales, sino cuestiones proactivas que permitan que una comunidad tenga futuro y una visión de lo que quiere ser. Son diferentes trabajos que traemos, entre ellos sobre todo direccionados hacia el bienestar de las comunidades, tales como son la vivienda y proyectos de carácter productivos. A través de la comuna nosotros vamos a lograr dignificar a toda la comunidad a través de los proyectos y los planes que se han establecido dentro de todo el sector comunal como tal. El plan estratégico que tiene la comuna F27 abarca todas las áreas, tanto educación, cultural, deporte, acción, ambiente. Pero lo más importante es todo este proceso que nosotros estamos viviendo desde nuestro escenario, producto de muchos debates que hemos estado haciendo a lo largo de muchos años en nuestras comunidades. Esa es nuestra idea, queremos compartir esto con otras comunidades y ojalá veamos pronto en un futuro no solamente en lo oscuro mostrando esto, sino que sean muchas otras comunidades a nivel del Estado de Mérida y a nivel del país. Comuna es sinónimo de miedo para la derecha, quienes ven en estas enemigos potenciales que romperán las estructuras establecidas por el capitalismo. Ante esto, la comuna 27F responde. Es que nosotros queremos ser el nuevo Estado comunal y ese nuevo Estado comunal propone nuevas dinámicas sociales, nuevas dinámicas económicas en la comunidad. Porque nosotros le vamos a quitar ese poder y nosotros vamos a ser los mismos protagonistas de nuestro mismo ambiente dentro de esas áreas de trabajo. Y así vamos desplazando a ese Estado existente, a ese Estado, lo que llamamos el Estado Burguén, ese Estado ineficiente por un nuevo Estado y ese se llama las ciudades comunales, el Estado comunal. Y el Estado está en el Estado, este Estado que está de cierta manera feneciendo y que no va a fenecer por sí solos, nosotros debemos empujarlo a partir del debate ideal, a partir de las propuestas comunales que tenemos.